En un PH en el Poblado, ¿verdad? Yo no sabía, hicimos pauses que en verdad desconocía Ya, esa noche no le compré unos panties, mosquitos, pa' que Ese bolito es mío, ya yo tengo los papeles Y a ver, la noche no le compré unos panties, ¿verdad? Se compré unos panties, ¿verdad? Y nos pago en el Poblado, ¿verdad? Te compré unos panties, ¿verdad? Y nos pago en el Poblado, ¿verdad? Cu el Poblado, ¿verdad? H, te quiero en cuatro pa' que grites La vida es un roling haciendo el amor por hobby Quinto te jodex, tus juegas quedan en mi tobra Y me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dije que aquí sí es un cantante, que no hacemos go Ey, 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 yo soy el que la adivino, reconoce uno pa' ti Si tú tienes los papeles, te juro Ponla pa' bajar, pa' tu rojo Quinto un poquimo, te me lo juro Que yo ando al bares, con ese culo Dale pon No me dito más, su tata, un chín Todos quieren un fin No me dito, no me dito, no me dito No me dito, no me dito, no me dito, no me dito No me dito, no me dito, no me dito, no me dito, no me dito Quinto un poquimo, quinto un goelazo Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro unos cuantitos pa' que morir Tuve tu un peor y el rico ver el culito mío Cerré mi PH, le compré una CH Ella nunca me deja pa' que yo fallo un gachel Descanto el mentón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura y tú estás Loca con el niqui niqui Perea desde el tiempo de wiki wiki Loca con el niqui niqui Perea desde el tiempo de wiki wiki Acabamos que quiera montarle Ricky Ella me dice que no, no hay claro que es que sí Nadie se imagina que tú y yo no compramos Quiero que no ebre que la abuela Como vienamso en m bleeding Tiene la ambición Wow. Wow. En el jacuzzi voy a meterte Refundarte con los tetes Le compré unos pantitos Pero no va a tener un panel Esta culita es mía Y lo tengo en los papeles Tu ves con mi amor Y el rico ver En el jacuzzi voy a meterte Que si Carl G To estoy en frío In el jacuzzi voy a meterte Lain Gracias por ver el video.